Ya se puso más a la barrera móvil para esta sexta carrera de la programación Sánchez y Campeo Especial y Sánchez a recorrer 1500 metros Tulcana, India Mía, Emoticón, Gestalt, Genericón, rumbo a la bandera roja en alto Largado del premio, Algonchac, Emoticón, sale decididamente delantera en uno Tulcana Estirando pequeña ventaja sobre Emoticón en la tercera ubicación por afuera lo que viene siendo India Mía Descontado ya los primeros metros de la prueba, ingresando al primer codo Gustavo Abba nos lleva a la que un plazo pero uno nativo a Tulcana Un tulqui de ventaja sobre India Mía En la tercera ubicación carga rápidamente por el lado exterior del cuarto, Gestalt Que ya se encuentra en la segunda ubicación, quedando en la tercera India Mía En la cuarta se viene incitando por los palos de Monticón en la quinta, Genitor Ya se encuentran en la recta de frente En la delantera pasando hasta el corte de marcatorio los últimos mil metros de carrera Pulcana enseñando el camino, pequeña ventaja sobre el cuadro, Gestalt En la tercera ubicación por los palos de Monticón en la cuarta lo viene siendo India Mía Pasando hasta el corte de marcatorio los últimos 800 metros mitad de la prueba Pulcana siempre Pulcana, pequeña ventaja sobre el sexual En el cajón por los palos se viene creando Monticón En la cuarta por afuera lo viene siendo objeto de viajar a la quinta, lo viene siendo India Mía Abandonando el celo puesto para el caso secreto al último codo En la delantera Pulcana, medio sublime de ventaja sobre el sexual Se agrupan los competidores de la sexta para abandonar el segundo codo de activo del caso secreto A la imponente recta final del monumental Últimos 400 metros finales de carrera Por los palos lo viene siendo Pulcana, abierto carga rápidamente Gestalt, mazo abierto Lo viene siendo, lo viene siendo, Monticón esperando la tropezada Últimos 250 metros finales de carrera ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Suntana que no afloja A través de lo viene siendo Monticón, último 50 metros finales de carrera Fuerza nació para la guardia Ahora se le atropeza rápidamente Monticón Últimos 50 metros finales de carrera Pulcana, la guardia, se aguanta La tropezada de Monticón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!